Hola, en este episodio vamos a hacer una continuación de la anterior entrega en el que hablábamos sobre el envejecimiento. Ya que se nos quedaron un par de cosas en el tintero y creemos que el tema merece la pena, hemos decidido hacer esta segunda parte. Como habéis podido escuchar en la introducción, hoy nos acompaña Javier López, así que buenos días Javier. Buenos días Eric. Diego Sánchez, por su parte, está al control de la mesa de mezclas y ahora mismo les habla Eric Torres. Yo creo que sin más, hoy tenemos mesa reducida, pero bueno, el tema sigue siendo muy interesante. Podemos comenzar. Bueno, para abrir un poco boca, quizás podríamos hablar sobre el papel de una hormona en el envejecimiento, que a priori a lo mejor no podríamos pensar que tiene un papel en el envejecimiento. Me estoy refiriendo a la melatonina, que nuestro organismo produce y secreta, como podríais, muchos de vosotros conoceréis, por parte de, por medio de la glándula pineal. La melatonina, y por extensión la glándula pineal, es conocido por su papel en los ciclos circadianos, una regulación de estos ciclos circadianos. Cuando tenemos problemas de sueño, muchas veces hay gente que toma pildoritas o algún remedio natural que contenga melatonina para que podamos conciliar el sueño. Pero también tiene algo que decir en el tema que hoy nos ocupa sobre el envejecimiento. Y por ello, pues, traigo simplemente los resultados de un estudio liderado por el investigador Darío Acuña, de la Universidad de Granada, que determinó que la administración de melatonina ayudaba a retardar el envejecimiento celular y la pérdida de masa muscular asociada. Esto ya lo hablamos en el primer episodio, donde decíamos que precisamente una de las síntomas, cuando utilizábamos este término porque comentábamos que había algunos investigadores que consideraban el envejecimiento como una enfermedad en sí mismo, y decíamos que algunos síntomas de ese proceso era precisamente la pérdida de masa muscular, la sarcopenia. Además, la glándula pineal, que es la que secreta y produce la melatonina, va atrofiándose con el tiempo, porque va acumulando una serie de elementos químicos en su tejido, en particular calcio y flúor. De manera que en personas con edad avanzada la secreción de esta hormona es menor. Y también eso podría explicar por qué, en general, las personas adultas ya más mayores duermen menos horas al día. Y tampoco necesitan dormir tantas horas al día. Todos estos estudios que estábamos comentando, tanto en el episodio anterior como en este, ¿de dónde sacamos esas conclusiones? ¿De dónde vienen esos resultados? ¿Cómo somos capaces de estudiar, por ejemplo, los genes que tienen relación con la longevidad? Bueno, pues una opción es el uso de modelos animales que se utilizan en experimentación, ya que gran parte de los mecanismos genéticos se encuentran conservados en otras especies que son mucho más sencillas que nosotros. ¿Pero conservadas a qué nivel? ¿De qué estamos hablando? ¿De otros simios? No, incluso eucariotas mucho más sencillos, como por ejemplo, se suelen utilizar nematodos, como Caneolabditis elegans, ratones también, e incluso en algunos casos también se pueden utilizar nevaduras mismamente. Claro, el problema con la investigación biomédica es siempre el mismo. Es muy difícil experimentar con humanos, porque sería moral y porque también podría ser algo peligroso. Imagínate que mutas un gen para probar el efecto y acabas causándole, no sé, una enfermedad crónica de por vida. Estoy hablando de la mutación, evidentemente, en el estadio del embrión. Pero bueno, también evidentemente se pueden mutar ya en etapas adultas, ¿no? Pero quiero decir para ver el efecto. Por tanto, cuántos utilizan estos animales modernos. Lo que sí que podemos aprovecharnos para poder conocer el efecto de ciertas variantes genéticas ya naturales, podemos decirlo así, en humanos y su papel con la longevidad es, por ejemplo, hacer experimentos GWAS, del inglés Genome-Wide Association Study, que nos permite correlacionar ciertas variantes alélicas con un determinado efecto fenotípico. En este caso, una elevada longevidad. Y esto es posible gracias a la manera en la que han avanzado las técnicas de secuenciación. Bueno, esto es simplemente para poner un poco contexto cómo podemos obtener estos resultados. Explica un poco más cómo se hace un GWAS. Yo tengo curiosidad y la verdad es que no tengo nada claro. Vale. Bueno, pues realmente la técnica es muy sencilla. Cada uno de los participantes va a dar una muestra de su DNA y lo que se van a secuenciar básicamente las variantes genéticas. Lo que se conoce como SNIP, Single Nucleotide Polimorfism o Polimorfismo de un Único Nucleotido, utilizando unos arrays de SNIP, específicos de SNIP, y simplemente se va a ver si existe una significancia estadística entre una variante, un alelo y un determinado efecto fenotípico. Puede ser una enfermedad en este caso la longevidad. Y es eso. Simplemente. Pues sí, sí que es simple, efectivamente. Sí, a ver, es simple. Lo único que evidentemente hasta llegar a ese punto en el que es factible hacerlo y relativamente económico, pues tuvieron que pasar muchas cosas anteriormente. Yo me imagino que, o sea, realmente los arrays de SNIP son muy parecidos a los microarrays. Lo único que en este caso, o los DNA chips, lo único que en este caso las sondas, pues precisamente tienen distintas variantes alélicas. Entonces así es como se puede estudiar. Los DNA chips y los microarrays de los que estábamos hablando ahora Javier y yo son simplemente unas técnicas para estudiar transcriptómica. Hoy en día ya un poco pasadas de moda, eso es cierto, porque es más común ahora si se tiene la capacidad y en función de la respuesta que se quiera, bueno, enfocar uno, o más bien el tema de investigación, hoy en día se suele utilizar el herniasec. Pero bueno, una de las maneras para estudiar la expresión de los genes es en una pequeña pieza de, nada, cuánto debe ser, ¿no? Centímetros de lado, un centímetro o dos. Entonces está lleno de muchas sondas de DNA con las que se puede estudiar qué genes se están expresando en un determinado momento. Precisamente porque se van a hibridar esos tránscritos que los hemos transformado en CDNA a la sonda que está acoplada a ese DNA chip. Y ese mismo fundamento se puede hacer también con sondas que permitan conocer distintas variantes alélicas. Ese es el fundamento del Array de SNIP. En los que se trabaja con ADN, entiendo. Claro. Vale. Bueno, pasamos a otro tema, si te parece, Javier. Sí. Es posible que alguna vez hayáis escuchado el tema de la restricción calórica o el ayuno intermitente como una manera para poder alargar la vida. Bueno, lo cierto es que esto tiene cierta base científica, al menos en los animales de experimentación, como por ejemplo los ratones o los gusanos a los que nos estábamos refiriendo anteriormente. De hecho, ciertos experimentos con el hematodo Caenolaptitis elegans demostraron que la insulina era capaz de inhibir un regulador transcripcional que se llama FOXO. FOXO está involucrado en la supresión tumoral y el mantenimiento de las células madre. Cuando se disminuían los niveles de insulina porque se sometían estos ratones a una restricción calórica, que además era relativamente agresiva, aumentaba la señalización de FOXO y por tanto, al actuar sobre ciertos genes sobre metabolismo y resistencia a estrés, se vio que estos gusanos vivían más tiempo. Aquí hay que considerar que la restricción calórica supone una situación de estrés, mismamente. Estamos poniendo al organismo alerta y entonces lo que va a favorecer son mecanismos que ya estuvimos comentando en el anterior episodio, como la autofagia. Básicamente supone que nos comemos a nosotros mismos, eliminamos los componentes dañados de nuestras células. El mantener células dañadas o senescentes puede estar asociada a una reducción de la longevidad. Además, esta autofagia disminuye el riesgo de sufrir enfermedades neurodegenerativas o, mismamente, la diabetes mellitus de tipo 2, que es muy común en adultos. Y eso es por lo que el ayuno intermitente se ha vendido, incluso por algunos científicos de renombre, como una manera para conseguir una mayor longevidad. Pero una longevidad infeliz, estar todo el día con el hambre, a mí no me parece que merezca la pena para vivir más tiempo. Claro. De hecho, como había comentado anteriormente, en algunos casos la restricción calórica llegaba hasta casi el 60%. Entonces es muy agresivo. O sea, que vives más tiempo y todo ese tiempo que vives de más estás pensando en el hambre que tienes. Fantástico. Sí, yo personalmente, si pienso que tengo hambre, ya no rindo. No puedo trabajar bien, no puedo estudiar, no... Hay que controlar el arme. Habría que haber comprobado eso también con el gusanito, a ver si podía estudiar bien al pobre. Bueno, la cosa es que esto puede parecer algo así como novedoso, ¿no? Esto de la restricción calórica. Pero realmente estos experimentos son como muchas veces ocurren en otros temas bastante antiguos. De hecho, datan de la primera mitad del siglo XX. Aquí tenemos, por ejemplo, el caso del bioquímico y el gerontólogo estadounidense Clive McKay, que ya en la década de los años 30 del siglo pasado probó cómo la restricción calórica aumentaba la longevidad en ratas, creo recordar. Sin embargo, existen otras voces discordantes que ponen en duda que esta técnica pueda funcionar realmente en humanos. Primero, por lo que habíamos dicho anteriormente. La restricción calórica es, en algunos casos, muy agresiva. Y eso impactaría, pues, sobremanera a los hábitos de una persona. Porque, claro, eso debe pasar a lo mejor, qué sé yo, tres días sin comer o así. Es muy heavy, ¿no? Pero además porque el metabolismo de los humanos es más lento que el de los animales en los que se ha investigado. De hecho, inicialmente estos experimentos se hacían, no sé si con moscas o algo así, en los que se les ponía en condiciones de frío, entonces se ralentizaba su metabolismo y por eso vivían más. Pero, claro, eso también es una técnica, digamos, poco extrapolable a humanos. Vamos a vivir todos en Siberia, en Oymyakon, el pueblo este de Rusia, ¿no? Más frío del planeta para tener el metabolismo más lento y vivir más. Seguramente en Oymyakon mueran de otras cosas también. Quién sabe, a lo mejor porque hace tanto frío se ponen hasta arriba de comidas grasientas y demás para entrar en calor. Y a lo mejor eso impacta precisamente negativamente. Volvemos de nuevo a lo del episodio anterior. Aquí siempre hay un trade-off. Donde mejoras en algo realmente está suponiendo un perjuicio en otro asunto. Bueno, precisamente con esto también de la restricción calórica, otra ruta que también está involucrada en la longevidad en la que participa TOR. TOR viene del inglés, son las siglas de Target of Rapamycin y se observó que en el mismo modelo animal del cual estábamos comentando anteriormente, cuando la señalización a través de TOR en este caso disminuía, o sea, es lo contrario que FOXO, la longevidad aumentaba. De hecho el fármaco conocido como Rapamycina, que se llama así porque se aíslo de una bacteria de la isla de Pascua, también conocida como Rapanui, de ahí su nombre, lo que hace es inhibir TOR y simular una restricción calórica. Otros experimentos, los que se han utilizado ratones, demostraron que se consiguió alargar la vida de este modelo murino hasta un 15%. El problema es que también la Rapamycina se utiliza en humanos precisamente como inmunosupresor. Bueno, teníamos una discusión ahora, Javier y yo, porque consideramos que estos resultados podían parecer un poco excluyentes, ¿no? Bueno, aquí habría que hacerse una serie de preguntas, esto tampoco lo hemos comprobado nosotros. No sabemos exactamente cómo la Rapamycina podría actuar sobre el sistema inmunitario de los ratones, porque a lo mejor también puede tener un efecto o puede que no tenga ese efecto inmunosupresor y de ahí que se explique el aumento de la longevidad. Precisamente comentábamos en el episodio anterior que una de las características del envejecimiento era la debilidad del sistema inmunitario, que era incapaz de luchar frente a potenciales amenazas. Quizás en el caso de humanos y ratones los resultados no son tan comparables, eso es algo que siempre sabemos que es así. Lo que obtenemos en un modelo animal no es 100% trasladable y extrapolable a humanos. Hay diferencias y es por eso por lo que los resultados que obtenemos en un modelo animal no tienen por qué funcionar siempre en seres humanos. Yo entiendo que como tiene un papel como inmunosupresor y actualmente se utiliza en la práctica clínica, eso estará aprobado. Desconozco si hay algún estudio o alguna investigación donde se haya relacionado el uso de la Rapamycina con una mayor longevidad. Incluso dudaría que se aprobase un experimento o un ensayo clínico de este calibre teniendo en cuenta que también tiene este otro efecto de inmunosupresor. Pero bueno, podría ser interesante de probar. Sí, pues probar que no quede. Porque ese sería el resultado verdaderamente sorprendente que hiciese las dos cosas. Comentarse la longevidad y que además actuara como inmunosupresor en una misma especie, claro está. Claro. Bueno, incluso, pues no sé esto, pues la mayor parte de los fármacos realmente no tocan una sola tecla, no son esa bala mágica que comentaba Paul Eilish, ¿era? Bueno, creo recordar. No son esa bala mágica. Tocan muchas teclas a veces y por eso hay distintos efectos secundarios en los fármacos. Quizás también podría plantearse, no sé si esto es muy posible, pero bueno, podría ser una opción el modificar la Rapamycina, la estructura química para que solamente actuase sobre la ruta en la que participa TOR y no actuase como un inmunosupresor. Pero esto todo son hipótesis que nosotros estamos haciendo desde el desconocimiento, evidentemente, pero bueno, por algo se empieza siempre a la hora de resolver un problema biológico. No sé si tienes algo más que decir, Javier. No, pasemos a lo siguiente. Perfecto. Pues yo creo que es interesante mencionar aquí otra familia de proteínas que tienen un papel también en la longevidad, aunque bueno, luego veremos un poco qué polémica ha habido. Este es el caso de las sirtuinas, que realmente yo personalmente las desconocía, la familia de las sirtuinas, antes de preparar este episodio. Sin embargo, parece ser que en el campo os ha dado bastante que hablar. Las sirtuinas son una familia de las sistonas de acetilasas, es decir, que actúan a nivel epigenético. Lo que hacen es eliminar el grupo acetilo de las sistonas que normalmente está asociado a un mayor nivel de expresión genética. Se activan estas enzimas en situaciones de estrés oxidativo y metabólico y se encargan de proteger al DNA y de reparar los daños que se produzcan sobre ella. La sobreexpresión de las sirtuinas en distintos modelos animales, no solamente en el gusano Caenoraptitis elegans, del cual ya hemos hablado anteriormente, sino también en la mosca, el vinagre y muy especialmente aquí en nevaduras. De nuevo, como estábamos comentando anteriormente en los modelos animales, también podemos utilizar algo tan aparentemente sencillo como las nevaduras, pero siguen siendo eucariotas y muchas cosas son iguales a nosotros a nivel genético, quiero decir. Bueno, pues estudios en estos modelos animales han confirmado un aumento de la longevidad. Bueno, la historia de las sirtuinas además tiene detrás cierta polémica. El primer científico que va a observar el efecto de estas moléculas, de estas proteínas, vaya, sobre el envejecimiento, fue Leonard Guarenti. Otro científico, David Sinclair, entró a trabajar en el laboratorio de Guarenti un poco después de que éste comenzase con esta línea de investigación. Tras un par de años de trabajo conjunto, Sinclair montó su propio grupo de investigación en la Universidad de Harvard y es entonces cuando ambos científicos comenzaron a rivalizar con una competencia muy acusada entre ambos. Y además cada uno de ellos fundó su propia empresa. Guarenti fundó Elixir Pharmaceuticals y Sinclair fundó Sirtris. Precisamente hubo un caso en esta última empresa, en Sirtris, donde los ensayos clínicos con un producto que hacía uso de las sirtuinas y que su nombre era SRT 501 fue cancelado porque algunos de los participantes de ese ensayo clínico sufrieron fallo renal. Esto tuvo una serie de consecuencias para la empresa porque había sido comprada anteriormente y bueno, luego los científicos que trabajaban en esta empresa después de este fracaso, entre comillas, en este ensayo clínico, pues fueron relocalizados en otros departamentos de la empresa matriz. Pero bueno, hoy en día se sigue haciendo, se sigue investigando con otros productos basados en sirtuinas que al menos en fase preclínica sí que están dando buenos resultados. Y bueno, la historia no termina aquí porque esto se puso todavía más interesante cuando un grupo de exalumnos de Guarenti negaron que las sirtuinas tuviesen un efecto en la longevidad por medio de los efectos similares a los de la restricción calórica en gusanos, ni en moscas, ni en mamíferos. Finalmente, Guarenti reconoció que los resultados que él había publicado sobre el incremento de la longevidad en gusanos no eran tan espectaculares como inicialmente se había comentado en los artículos científicos que se publicaron, pero que aún así se podían considerar significativos estadísticamente. Bueno, yo no sé, Javier, si tú conocías sobre las sirtuinas. No, no me sonaban de nada. Y la Olesio, cuando empezaste con esta historia de competición pensaba que iba a ser un gran ejemplo de cómo la competición crea grandes resultados, pero en este caso me he quedado un poco decepcionado con el resultado de la competición entre estos dos laboratorios. Sí, bueno, de hecho, no sé si por ejemplo Sinclair es como un personaje bastante polímico ya de por sí. Y claro, aquí también tenemos un poco otro tema que es el de la moralidad de las investigaciones, ¿no? Es decir, el falsear unos resultados puede tener consecuencias muy negativas porque pone en jaque a todo el sistema científico. Tenemos que considerar que además los artículos cuando se publican, pues en principio están hechos para que cualquier otro investigador pueda replicar esos mismos experimentos y si hay algún resultado que es falso, bueno, pues también estaríamos engañando a toda la comunidad científica. Sí, además repercuten de manera particular los resultados o engañosos o los típicos experimentos de científico loco, como el hombre este chino que usó CRISPR en humanos. Me imagino que te sabrá su nombre. Pues no, pero será algo como de Wu o de Shu o de... no sé. Pues eso tiene al final muchísima prensa y es mala prensa en un sector en el que en general sí que es muy rigurosa. Bueno, pues ese científico chino del que hablaba Javier, que bueno, sí que fue bastante polémico y conocido porque además estuvo en prisión y demás, se llama He Yan Kui, por cierto. Bueno, en el episodio anterior comentamos algo sobre enfermedades asociadas al envejecimiento y evidentemente no podíamos dejar de hablar aquí de la progeria. No es una enfermedad en sí que esté asociada al envejecimiento, sino que la propia enfermedad causa un envejecimiento prematuro y por ello también conduce a los afectados de esta enfermedad a la muerte precoz. Existen distintos tipos de progeria. Voy a detallar dos síndromes brevemente. Y bueno, los afectados en progeria son escasos, es una enfermedad rara, pero sin embargo dan muchas pistas a los investigadores sobre cómo funciona el proceso de envejecimiento en sí. El tipo más severo de progeria es el síndrome de Hutchinson-Gilford, donde ocurre una mutación en un gen que es el gen LMNA y el problema que conlleva esto es que la membrana nuclear que se forma en las células de los enfermos es deficiente y por tanto tienen problemas para organizar el material genético, el ADN. Esta enfermedad además aparece en los primeros meses de vida y los que padecen el síndrome de Hutchinson-Gilford no suelen sobrepasar los 13 años. Es decir, que ni siquiera llegan a la edad adulta. Otro tipo de progeria puede aparecer como consecuencia del síndrome de Werner. Este, a diferencia del anterior síndrome, aparece en la vida adulta y en este caso la proteína mutada responsable del envejecimiento prematuro es WRN, que está involucrada en la reparación de daños del DNA. Y está asociada a P53 que ya comentamos en el anterior episodio como el guardián del genoma. Decíamos que era esa proteína supresora de tumores que con más frecuencia se encontraba mutada en cánceres. Volvemos otra vez a ver cómo la reparación de daños del DNA es muy importante. Y esto era un poco la paradoja con la que terminamos el episodio anterior, la paradoja de PETO, como por qué los animales más grandes, teniendo más células, en teoría deberían tener más posibilidad de desarrollar un cáncer y sin embargo no lo hacen porque también tienen más mecanismos para reparar su propio material genético. Y yo creo que ya para terminar el episodio es cortito porque, en fin, de este tema podríamos hablar mucho y hay muchas cosas muy interesantes y podríamos hablar, por ejemplo, de algunos ensayos con fármacos que pueden cambiar un poco el paradigma del envejecimiento en los próximos años. Pero bueno, para no alargar mucho, si quieres, comentamos también, Javier, un caso curioso sobre los odios askenazis. Vale, cuéntame. No sé por dónde van a ir los tiros, la verdad. Bueno, pues este grupo surgió a partir de... Bueno, este pueblo surgió a partir de un grupo muy pequeño de individuos. Podríamos decir que hubo una especie de cuello de botella y además entre ellos existe una elevada consanguineidad. Por tanto, presentan una menor variabilidad que otros pueblos, otras poblaciones. Esto de por sí ya les hace más susceptibles a desarrollar enfermedades. Todos sabemos cuáles son los efectos de la consanguineidad, por ejemplo, en las casas reales europeas, que les hacía susceptibles de enfermedades. Entonces, son más propensos a desarrollar cáncer o Parkinson, pero también presentan la particularidad de que viven más de la media. Este es un caso curioso, pues nada, simplemente que atrajo la atención de un grupo de investigadores y sirvió pues para poner en marcha el Longevity Genes Project del investigador Nir Barzilay. Qué curioso, suele ser al revés. En las comunidades con alta consanguinidad lo que se acumulen sean pues eso, enfermedades y no, en este caso, una longevidad. Hasta que has dicho la longevidad, me parecía que era un grupo bastante parecido al de los samaritanos, que es otro pueblo muy reducido en el que también tienen problemas de consanguinidad. Y estos, en vez de tener la suerte de que su plus, digamos, sea el de la longevidad, tienen una característica particular y es que tienen las orejas puntiagudas dentro de la crib, si se puede llamar de esa manera. Claro, no sé si con ellos habrá estudiado algo de la longevidad, pero vamos, que a mí también me sorprendió inicialmente porque yo pensaba que precisamente por esa menor variabilidad genética tendrían más problemas asociados a enfermedades y demás. Y bueno, ya sabemos que la variabilidad genética siempre es un recurso muy valioso para situaciones adversas, ¿no? Pero bueno, parece ser que es así. Y bueno, pues llamó la atención de distintos investigadores. Pues a ver qué resultado dan estas investigaciones. Bueno, el episodio está enfocado en estudiar el envejecimiento desde un punto de vista molecular, ¿no? Pero digamos, podríamos hacer aquí una serie de reflexiones que ya se salen un poco de este campo con respecto al tema del envejecimiento. Desde muy antiguo ya sabemos los seres humanos, bueno, somos la única especie que tiene conciencia de la muerte y siempre hemos buscado formas de prolongar nuestra vida. Quizás habría que comentar en este aspecto algunas cuestiones, ¿no? Que están más relacionadas con las ciencias sociales porque el envejecimiento, la longevidad son temas de nuestro tiempo. A comienzos del siglo XX, por ejemplo, la esperanza de vida será muchísimo menor. La mortalidad en España era la más alta de Europa solamente detrás de Rusia y en 1950, por ejemplo, la esperanza de vida en España era de 63 años. En 2021 ya superaba los 83,81 años y las mujeres españolas son de las que más viven en el mundo. Eso pues ha llevado a los científicos a plantearse una serie de, bueno, a trabajar con este reto que forma parte de nuestro momento presente. Hoy en día es relativamente sencillo alcanzar los 80 años y es relativamente improbable morir siendo jóvenes. El problema está muchas veces hoy en día en no solamente vivir más años sino sumar años de calidad de vida porque muchas veces esos años que hemos sumado a la esperanza de vida, esa estadística, son años de mala calidad de vida, con dolencias, con enfermedades, etcétera. Con restricción calórica en el caso de algunos ratones que hemos comentado. Sí. El siglo XX fue muy fecundo en cuanto a la búsqueda de soluciones para conseguir disminuir la mortalidad y para luchar contra enfermedades que, bueno, afectaban a un buen número de personas y podía suponer la muerte. Y evidentemente me estoy refiriendo a la lucha contra las enfermedades infecciosas, con la irrupción de los antibióticos, también con el desarrollo de vacunas que, por ejemplo, permitieron erradicar la viruela. Hoy en día, por ejemplo, pues no tememos por nuestra vida si tenemos una infección o una herida. Antes podía ser eso potencialmente mortal. Pero este no es el único caso, ¿no? También tenemos, por ejemplo, insulina disponible para que los diabéticos puedan inyectársela y puedan vivir. Antes ser diabético era una enfermedad muy grave, muy chunga. Y, bueno, hoy en día se puede producir gracias a la ingeniería genética en grandes cantidades. Y eso ya es un gran avance. Es decir, que las investigaciones del siglo XX han conseguido aumentar la esperanza de vida, aumentar la longevidad y reducir la mortalidad en muchos casos. Hoy en día el foco está puesto en cómo podemos conseguir vivir más y vivir mejor. Yo creo que por eso es un tema de mucha actualidad y además mucho interés, que seguramente, pues, crecerá en los próximos años ante las necesidades en las que estamos inmersos. Esta era la conclusión que quería hacer en el episodio. Pues te ha quedado muy filosófica, estoy de acuerdo. Además me parece como un indicador de calidad de la sociedad, del hecho de que se debatan estos temas, en vez de que estamos aquí haciendo un episodio sobre por qué hay una alta mortalidad infantil en España. Obviamente los problemas van cambiando porque se van solucionando. Entonces, bueno, ahí dejamos en el aire. ¿Se solucionará o no se solucionará la enfermedad del envejecimiento? Muy bien, pues, nada. Con esto cerramos este episodio del envejecimiento, la segunda parte. Agradecer a Javier que hoy haya estado con nosotros. Ha sido un placer. Igualmente. Y, por supuesto, a Diego también que permite que este episodio pueda ser escuchado. Yo también me despido. Les habla Eric Torres y nos vemos en un nuevo episodio de Brotes de Ciencia. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!